La profundidad media del océano es de unos 3.900 metros, lo que equivale a la altura de 10 torres Eiffel apiladas. Sin embargo, la profundidad varía mucho, desde zonas poco profundas hasta la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, con más de 11.000 metros de profundidad.